segunda pantalla la tenía apagada, ¿entienden? o sea tenía dos, tengo la pantalla notebook y conecto a otra pantalla y salía a hacer zoom por la otra. Bueno, disculpen, ya vamos a poner... No hay problema, profe. Yo pensaba que cuando el monitor de la segunda pantalla estaba apagado, no lo mandaba para ahí. Bueno, vamos a compartir las pantallas y vamos a poner a grabar, ¿eh? Bien, profe. Vamos a abrir la transparencia. Ahora sí. Bueno, ¿ahí se está viendo o no la transparencia? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner grabar, ¿eh? Eso es acá. Recording in progress. Y ahora vamos a maximizar la pantalla. Bueno, este... Esta es la última transparencia que habíamos quedado. ¿Se acuerdan que hemos visto en la clase pasada el tema de los... de los puertos que tenían los switches? Los puertos es una característica muy importante dentro de un switch. ¿Por qué? A donde ustedes van a conectar sus servidores, el backbone, los puestos de trabajo, etcétera. ¿Bien? Entonces, muchas veces, cuando ustedes estén diseñando redes, en lo que más se van a tener que fijar son en los puertos. Porque los puertos son los que van a ir formando la topología de la red. Por ejemplo, si usted tiene un edificio que tiene cuatro o cinco pisos. Y en cada piso hay, por ejemplo, treinta, cuarenta, cincuenta puestos de trabajo. Van a tener que ir ubicando los switches de acuerdo a la cantidad de puestos de trabajo que hay. Especificando los puertos que tiene cada uno de sus switches. ¿Bien? Y esos switches, a su vez, van a tener que estar interconectados entre ellos. Por ejemplo, formando el backbone. El backbone, recuerden, es la interconexión que existe de alta velocidad entre los switches. Ese backbone, normalmente, se lo especifica a una velocidad de diez veces superior a la velocidad del borde. ¿Bien? O sea que si, por ejemplo, ustedes llegan a los puestos de trabajo con 100 megabits por segundo de velocidad máxima. En el backbone deberían estar con una velocidad máxima de un giga. ¿Bien? Bueno. Este... ¿Qué más? Veamos entonces ahora. Estos switches que ustedes ven acá adentro, digamos, los ven externamente con una gran cantidad de puestos. ¿Bien? ¿Bien? Internamente tienen distintas arquitecturas. ¿Bien? Entonces, básicamente, hay dos arquitecturas internas. Los switches difieren totalmente de lo que es una computadora. Ustedes habrán visto en el primer año o en segundo, no sé en qué materia ven la arquitectura computadora. Habrán visto lo que es una CPU, lo que es un disco rígido, lo que es un bus de interconexión entre la memoria y la CPU. Todo eso han estudiado, me imagino que en primer año con el ingeniero... No sé si estará todavía enseñando eso, el ingeniero Narrala o el ingeniero Asbani. ¿Bien? Los switches no tienen absolutamente nada que ver con esa arquitectura porque los switches básicamente son dispositivos que están procesando tramas. ¿Bien? No tienen una inteligencia como para procesar un programa. Ustedes han visto que en la computadora, ustedes el programa lo suben en la RAM, la memoria RAM y la CPU inteligentemente va decodificando ese código y va ejecutando las distintas sentencias que hacen los programas. ¿En un switch? No, en un switch básicamente es un dispositivo semibobo. ¿Bien? Que lo único que hace principalmente es transmitir tramas de un puerto al otro a la máxima velocidad. ¿Bien? Ustedes, por ejemplo, en un switch no van a encontrar una unidad de procesamiento central como puede ser un procesador con 8 cores o tener, por ejemplo, 64 GB de RAM para almacenar programas y cosas por el estilo. ¿Bien? Entonces, las arquitecturas que tienen los switches son muy particulares, son totalmente diferentes a las arquitecturas que tienen las computadoras. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas arquitecturas y vamos a ver por qué son importantes hablar sobre esta arquitectura desde el punto de vista cuando tengan que especificar o ver ciertos parámetros que les especifican los switches. ¿Bien? Entonces, básicamente, los switches se dividen en dos arquitecturas clásicas. ¿Bien? Una que se llama de share bus o bus compartido. ¿Bien? Y otra que se llama de crossbar o crossbar switch en el cual hay una interconexión entre las partes que componen el switch. Una interconexión en forma de estrella. Por eso habla de cross ahí. ¿Bien? Bueno. La arquitectura más económica y que da buenos resultados hasta una cantidad prudente de puertos de salida es lo que se llama la arquitectura share bus. En esta arquitectura, esto sería digamos un switch. Lo mostramos acá. Esto sería la parte interna del switch. Digamos, yo lo dibujo como una cajita naranja y estos son los proyectos. Pero Fes no se está viendo el dibujito. Ah, no, se pasó la imagen. A ver. Veamos por qué. Ahí están viendo eso o no. Nosotros vemos la diapositiva, como dice el compañero, interfaces 10 gigabit referencia. Ahora sí. Bien, bien, bien. Bueno, volvamos. Entonces, acá... Este... Lo que les decía es que estamos viendo... Esto hagan de cuenta que es un switch. Bien. Internamente, y estos son los puertos del switch. Bien. Y acá hay un hardware que es una parte constitutiva del switch que se llama árbitro central. Bien. Que es el que va conmutando las tramas. Entonces, cuando llega una trama, por ejemplo, por el puerto 1. Bien. Esa trama es recepcionada en este puerto. Ya van a ver que es almacenada en un buffer. Porque muchas veces estas tramas no pueden entrar directamente al árbitro central para ser retransmitida a otro puerto. Bien. Entonces, cuando está acá, en ese buffer temporal, la trama, se solicita acceso al bus. El bus es un... Es un bus especial que tiene los switches por donde se trafican todas las tramas. Bien. Luego que este árbitro central le da acceso al bus. Bien. Se transmite y se va a recibir esa trama por todos los puertos. Porque como es un bus, la transmisión es de uno a muchos. Entonces, después, internamente, a veces que es recibido por todos los puertos esa trama, se va a determinar cuál es el switch. El switch va a determinar cuál es el puerto que debe retransmitir la trama. Por ejemplo, si esta trama que ingresó por el puerto 1 debería salir por el puerto 2, la trama es retransmitida por acá. Entonces, ese tipo de arquitectura interna que tiene los switches, la mayoría de los que ustedes conocen tiene esta arquitectura interna, se llama share bus. Bien. Y se llama así porque hay un bus que es compartido por todos los puertos. Una vez que ingresa la trama, es difundida. Bien. Y el puerto que debe retransmitirla la trama, lo hace. El resto, obviamente, no. Bien. Normalmente, la forma en que se van evacuando estas tramas de los buffer es en un formato round robin. Bien. Que también han estudiado ustedes este método en sistema operativo. O sea, que a medida que van entrando a tramita, bien, van sacándose en el mismo orden. No hay un privilegio. Salvo que hay algunos switches que implementan lo que se llama calidad de servicio. en el cual se le puede dar prioridad a ciertos puertos sobre otros. Bien. Bueno. Estos switches tienen una gran ventaja. Y es que son económicos. Son fáciles de implementar. Digamos. Si uno compara, implementa un switch de esto con un crossbar switch. Posiblemente hay una relación de día a uno en costo. Bien. Por eso es que los switches, normalmente, de pocos puertos de comunicación, de 12, de 24, incluso de 48 puertos, adoptan esta arquitectura. Bien. Porque es una arquitectura que para esa cantidad de puertos tiene muy buena performance. Y, además, son más económicos. Bien. También tienen la ventaja de que cuando el tráfico es de broca o multicast, funciona muy bien porque las tramas, una vez que entran, son difundidas a todos los puertos. Y eso, básicamente, es lo que se consigue o se busca cuando uno tiene una trama de broca o de multicast. Que una trama que ingresa sea difundida a todos los puertos. Bien. El principal problema que tienen estos switches es que cuando las tramas, es que cuando los puertos empiezan a aumentar, el bus este interno y el árbitro central se empiezan a congestionar. Es similar a lo que pasa en una avenida o en una autopista. Cuando hay un poco, un poco flujo de tráfico, anda muy bien. Pero al haber mucho, mucho, mucho tráfico, se empieza a congestionar y el switch empieza a descartar trama. Bien. El fenómeno por el cual ustedes van a ver que un switch está saturado, es porque empieza a descartar trama, porque no tiene lugar donde almacenarlas. Y cuando llega una trama, directamente la descarta, no la deja entrar a la parte interna del switch. Bien. Hay mecanismos y herramientas que permiten monitorizar el descarte de trama. Incluso, ya vamos a ver más adelante la saturación que tiene el backplane, que vendría a ser el back interno del switch. Bien. Y cuando eso sucede, no tienen otra solución que descartarlo ese switch. O sea que comprar un switch que tenga mayor performance que ese. Bien. Los switches normalmente no se pueden hacer un upgrade. Por ejemplo, si ustedes tienen un switch de 24 puertos y se han dado cuenta que está descartando trama, no le pueden agregar procesador, ni le pueden agregar memoria RAM, ni nada por el estilo. Directamente tienen que reemplazarlo por otro switch. Bien. Por eso es que es importante, cuando ustedes dimensionan una red, vean que los switches están bien dimensionados, que tengan una buena arquitectura interna, que tengan una buena performance. Porque si no, el día de mañana cuando los switches se saturen, directamente van a tener que comprar switches nuevos de mayor capacidad. Bien. Muy importante, una reflexión que siempre hago, es que los switches, la performance de un switch no está dada por la cantidad de puertos que tiene el switch. Bien. Y la velocidad de su switch. Eso es lo que ustedes ven para afuera. Bien. En realidad, la performance del switch está dada por la arquitectura que estamos estudiando ahora. Eso es lo que determina si un switch tiene buena performance o no. Bien. ¿Estamos claros ahora de alguna duda? Todo claro, profesor. Bien. El otro tipo de arquitectura, que se llama crossbar switch, es una arquitectura en la cual uno tiene lo que se llaman las line card, o tarjetas de línea, que van interconectadas a través del switch internamente. Bien. Pero ahora, ya la conexión no es en bus, sino que es una conexión como en crossbar switch. O sea, es como si fuera una estrella. Es una estrella particular, porque en este switch que está compuesto por cuatro line card. Bien. Donde cada una de las line card es un switch en sí. Puede haber comunicación simultánea entre las tarjetas. Bien. Entonces, acá no hay una contención ni una compulsa por acceder a un basket compartido. Porque las tarjetas se interconectan entre sí en forma simultánea. Bien. Estos switches son sumamente más costosos de esta arquitectura. Porque la electrónica que tiene que haber para interconectar muchas de estas line card en forma simultánea y paralelo. Es mucho más caro que hacer un bus. Bien. Son usadas normalmente en switches de gran porte. En switches que se llama modulario de chasis. Que nosotros lo hemos visto en alguna transparencia. Por ejemplo, este es un switch de chasis. Bien. En este switch de chasis, por ejemplo. Nosotros tenemos que cada una de estas líneas que ven acá. No sé si ven acá. Es un switch. O una line card. Entonces, este switch global. Tiene, por ejemplo, 17 line card. Cada line card de esas quizás tenga, por ejemplo. Un switch de 24, de 48 puertos. Y el core de este switch. La parte interna de este switch. Interconecta esa line card entre sí. A través de un crossbar switch. ¿Se aclaró o no? Entonces, este tipo de arquitectura de crossbar switch. No es apropiada para un switch de este tipo. O uno de este tipo. Porque la densidad de puerto que tiene este switch. Que puede ser de 48 puertos. De 24 puertos. No requiere esa capacidad de conmutación interna. Que requiere este switch. Que capaz que tiene 500 o 600 puertos en sí. Sí, Carlos. Quería hacer una pregunta a usted. Yo, profe. Mauro. Le quería consultar si las line cards que se conectan entre sí. O sea, como hemos visto en la transparencia recién. ¿Van todas con todas? ¿O algunas particulares con otras? Todas contra todas. Y en forma simultánea. Todas contra todas y en forma simultánea. Por eso es que es tan complejo hacer su switch. Bien. Acá, por ejemplo, en la transparencia. Nosotros tenemos que se está conectando la 1 con la 4. Pero en realidad la 1 se podría conectar con la 2. La 2 con la 4. La 4 con la 3. La 3 con la 1. Y todo en forma simultánea. Bien. Gracias, profesor. ¿Queda claro, Mauro? Sí, ahí. Ahí, perfecto. Ah. Perfecto. Entonces, eso hace que esta electrónica sea muy costosa. Y que esos switches sean muy costosos también. Por ejemplo, un switch de chasis. Que ya tiene esta electrónica adentro. Pese a que no tenga ninguna line card. Capaz que cuesta 30, 40, 50 mil dólares. Bien. Porque viene el chasis peladito. Como si ustedes comprase una PC. Sin ningún slot ocupado. Bien. Y ese chasisito. Que después ustedes van a empezar a poner la line card. Que ustedes necesiten de acuerdo a su topología de red. Se van a empezar a interconectar a través de la arquitectura interna del switch. Que se llama crossbar switch. ¿Se aclaró? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, acá hay varios ejemplos. De arquitectura. De switches que usan esa arquitectura. Por ejemplo, este. Bien. Este switch. Ahí se le ve mucho más claramente. Esta es una line card. Esta es otra line card. Esta es otra line card. ¿La ven? Este es otra. Este es un switch relativamente de poca vía. De poco slot. Debe tener 7, 8 slots. ¿Se aclaró? Este es un switch mucho más grande. ¿Bien? ¿Está claro o no? Sí, profe. ¿De qué va a depender que ustedes compren un switch u otro? Bueno. De lo que ustedes estén diseñando. Si ustedes, por ejemplo, están diseñando un data center para Cencosud. que es una empresa que tiene sucursal en todo el país. Incluso tiene sucursal en otros países. Y tienen todos los data centers de ustedes centralizados. Por ejemplo, en Buenos Aires. Y es probable que el switch interno del backbone sea un switch de este tipo. Porque ahí no van a poder manejar todos los servidores. Todas las conexiones para los puestos de trabajo locales y remoto con uno de estos switches. Ahora, si ustedes están diseñando, por ejemplo, el data center para la UTN FRT. Que es un data center que capaz que tiene 20 servidores. Y por ahí tiene 500, 600 puestos de trabajo. Quizá no se justifique comprar uno de estos switches. ¿Bien? Porque el costo es muy alto. Y además porque no requieren de esa performance. ¿Se entiende? Nosotros, por ejemplo, en esta materia. No vamos a trabajar con estos tipos de switches. Porque nosotros vamos a hacer diseño más tranquilo. Más acorde a nuestra realidad. De hecho, si ustedes alguna vez trabajan en una empresa. Que usa este tipo de switches. O que ustedes tienen que especificar. Va a tener que poner ese estudio un poco más. Porque lo que yo estoy dando acá son las bases de las redes avanzadas. Estos switches son mucho más complejos de configurar y de implementar. ¿Bien? Acá, por ejemplo, en Tucumán no hay muchos de estos switches. Para que ustedes tengan una idea. ¿Bien? Debe haber 3 o 4 de estos switches. Los sumo en toda la provincia. ¿Bien? Todos se manejan con switches de este tipo. Que estos tipos son switches cuya arquitectura interna es de hub. ¿Bien? ¿Está claro o no? ¿Bien? Este otro ejemplo de un switch que internamente. Seguramente usa crossbar switch. Porque son varias line car. ¿Bien? Cada line car está soportando puestos de 10 gigas. Entonces, de repente ustedes capaz que acá tienen. Conectados 40, 50 puestos de 10 gigas. Y bueno, eso. Con un switch cuya arquitectura interna es de hub. Se le va a conflictuar el mecanismo de transmisión. ¿Bien? Va a haber un problema de performance adentro del switch. ¿Bien? ¿Está claro o no? Bueno. Entonces, los índices de performance. Este. Por ejemplo. Los providers. Los providers. Como puede ser Telecom. U otras empresas del medio. Que ya dan. Provisión de internet. A través de. De metro ethernet. Posiblemente no usen esos switches de. De crossbar switch. Porque ellos tienen muchos clientes. Y. Remoto. Entonces. Por ahí. Tienen que darle un ancho de banda. De un gigabit por segundo simétrico. A un cliente. Para entrar a internet. Y lo hacen a través de una interfaz metro ethernet. Que está dentro de esos switches. ¿Me entienden? Por ejemplo. En Telecentro. En Buenos Aires. Tienen muchos esos switches. Que son. Incluso son. Altos. Son switches de. Un metro y medio. Dos metros de altura. Bien. Que nosotros. No. No. No lo estudiamos. Pues son. Bueno. Son cosas muy específicas. Pero. Existen esas cosas. Y se compran. Pero no. Normalmente. En una pyme. En una empresa de mediano porte. Los proveedores de servicios. Si usan mucho. De esas cosas. Bien. Bueno. Entonces. La arquitectura. El backplane. Bien. Que el backplane. El backplane. El. El. Camino. Este. A ver. Si le puedo poner. La otra cámara. Esperen. Ahí se ve la otra cámara o no. Si. Profe. Como se la ve. Bien. Pero la transparencia. Nos las hace ver. Muy chiquita. Si. Es que tengo que dejar. Compartir. Para que usted vea. Bueno. Centra un poquito esto. Ahí. Ahí se ve mejor. Creo. No. Si. Profe. Bueno. Entonces. Backplane. Bien. Supongo que yo tengo un switch acá. Ya lo habíamos visto. Lo que era el backplane. Pero se lo recuerdo ahora. Nosotros teníamos. Las partes. Constitutivas. De switch. Eran los puertos. Bien. Después. Estaban los buffers. Que ya no ve que son. Los buffers. Son lugares donde. Temporalmente. Se almacenan los paquetitos. Para luego. Para luego ser retransmitido. Para luego ser retransmitido. Y estos puertos. Se interconectan. Bien. A través de la parte interna. El switch. Y esto se llama. Esta parte interna. Que es la que conmuta los paquetitos. Es la que se llama. Backplane. Bien. Ese backplane. Entonces. Puede ser. De share bus. O hub. Es lo mismo. O. Puede ser. De. Crossbar. Crossbar. Switch. Bien. Yo lo dibujo. Como una sola línea acá. Pero. En definitiva. El backplane. Puede ser. De este tipo. De este tipo. Bien. Entonces. El backplane. Vendría a ser. En realidad. Desde el punto de vista. De la. Del funcionamiento. Del switch. La parte más. Importante. Que tiene el switch. Porque. Por ahí. Es donde circulan. Los paquetitos. Bien. Ustedes. De que le vale. Tener. Por ejemplo. Un switch. Que tenga. Todos los puertos. 10. Barra. 100. Barra. Barra. 10. G. Si después. Esto está. Continuamente. Congestionado. No le sirve. No le sirve nada. Porque bueno. Esto es como. Tenía un. El chasis. De una Ferrari. Y adentro. Meterle. El. Meterle. El motor. De un. De un. Fiat 600. O sea. Por afuera. Muy lindo. Pero cuando. Ustedes. Quieren llegar. A 250. 300 kilómetros. Por hora. El motor. No le da. Está claro. Claro. Entonces la especificación. De performance. Del switch. No le da. La cantidad. De puertos. Bien. Y la velocidad. De los puertos. Sino que se le está dando. Esto. Este mecanismo. Que está acá. Está claro. Bien. Entonces. No profe. Puede volver a repetir. Lo último. Sí. Que la performance. Del switch. El rendimiento. Que tiene un switch. No se lo dan. La cantidad. De puertos. Y. La velocidad. De esos puertos. Sino que se lo da. Este backplane. Porque el backplane. Es la que. Conmuta. Las tramas. En sí. Si ustedes. Tienen un switch. Por ejemplo. Que tiene. Esta cantidad. De puertos. Que está acá. Por 24 puertos. De eso. E internamente. El backplane. No puede traficar. Más de 1 gigabit. Por segundo. Esto. Que están dando. Acá. Es una mentira. Porque cuando ustedes. Le pongan. El switch. Con 24 puertos. 10 gigabit. Este backplane. Va a estar siempre. Saturado. No sé. Si me entienden ahí. Bien. Profe. Ahora sí. Bien. Entonces. Obviamente. Que los fabricantes. De switch. En su medida. Cuanto más. De estos puertos. Ponen. De alta velocidad. Lo hace mejor. A este backplane. Pero eso. Es hasta ahí. No más. Bien. Por eso. Que hay switches. Que cuestan. Eh. 10 mil pesos. Y otros switches. Que cuestan. De la misma cantidad. De puertos. Que se yo. 50 mil. 80 mil. Te aclaró. Te aclaró. Te aclaró. Porque tiene mucho. Que ver esta arquitectura interna. Además de la. Agregado. Que tiene cada switch. Que ya la voy viendo de a poco. Te aclaró. Te aclaró. Te aclaró. Te aclaró. Esto lo ve ahora. En la clase de hoy. Vamos a ver. Varias de esas características. Adicionales. Que tienen los switches. Bien. Pero por ahora. Veamos. Que esto. Del backplane. Y cómo se mide. Esa. Esa. Performance. Ah. Voy a compartir. La pantalla. Bueno. Entonces. La arquitectura. El backplane. Que ya acabamos de ver. Lo que es. Define. Cómo los paquetes. Son transmitidos. De un puerto. A otro. Bien. A través de la. De la electrónica. Interna del switch. Esa electrónica. Interna. Es una electrónica. Que. Eh. No tiene. Una arquitectura. Conocida. Bien. Ustedes. Por ejemplo. La arquitectura. Las computadoras. Las conocen a todas. Han estudiado un montón. Que es un sistema multiprocesado. Que es un caché. Que es una RAM. De hecho. Ustedes pueden comprar una RAM. De una marca. Totalmente diferente. El fabricante. De la computadora. Bien. Sin embargo. La arquitectura. Dentro del switch. No es conocida. Bien. Y de hecho. Si ustedes. Destapan un switch. Van a ver. Que hay un montón. De circuitos internos. Que no existen. En el mercado. Convencional. Son. Son. Se llaman. ASIC. Bien. ASIC. 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 Sistemas. Así se escribe. ASIC. Son. Sistemas. Perdón. He mandado. A Potolique. Tiene que haber mandado todo. ASIC. Si ustedes buscan. Con esa. La definición de ASIC. En Wikipedia. O en alguna página. De internet. Van a ver. Que son. Circuitos. Integrados. De propósito. Este. Específico. O sea. Que el fabricante. Lo hizo. Para él mismo. Bien. Entonces. Ellos no usan. Un hardware común. Usan un hardware. Muy específico. Y ese hardware. Específico. Es lo que lo distingue. En la velocidad interna. Un switch. De otro. Y a la arquitectura. Que ellos usan. Bien. Por eso. Es que hay marcas. Que son. De mayor performance. Y obviamente. Más cara. Y hay otras marcas. Que son. De menor performance. Y obviamente. Más barata. Bien. ¿Cuáles van a ser. Usados ustedes? Bueno. Dependerá. Del cliente. De lo que le exige. Hay clientes. Que exigen. Ciertas marcas. Porque ya saben. Como de servicios. Que son. Switches. Que. Que no se caen. Nunca. De. De. Que tiene muchas. Características. Agregadas. Que le permite. Hacer configuraciones. Avanzadas. En la red. Etcétera. Y hay otro. Que no. Que no le importa. Que le importa. Solamente. Tener conectividad. En los puertos. Bien. Bien. No hacer. No hacer ninguna. Configuraciones. Avanzadas. Tener un rendimiento. Relativamente. Bueno. Y nada más. Y bueno. Ahí están los precios. Y las características internas. Bien. Entonces. La performance. Del switch. Está dada. Básicamente. Por dos parámetros. Bien. Uno de esos. Es lo que se llama. El throughput. Del backplane. El throughput. Del backplane. Bien. Viene de este. Viene a representar. El ancho de banda. Máximo. Que puede. Otorgar un backplane. Sin pérdida de paquete. Bien. Obviamente. Que este throughput. De varios gigabytes. Incluso. Varios gigabytes. Por segundo. Ciento. O mil. Le puede llegar. Los terabytes. También. De bits. Por segundo. Que puede transmitir. El backplane. Cosa. Que no es así. Dentro de una PC. Ustedes. Por ejemplo. Cuando interconectan. Una PC. Un procesador. Con una. Con una. Memoria RAM. Se nos da cuenta. Que la. El ancho. De banda. De ese. Del DDR4. No llega. Nunca. A los cientos. De gigabit por segundo. Porque no. 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 No hay. Tecnología. Para hacer eso. Ni tampoco. Hay necesidad. En cambio. Acá. Un switch. Esa velocidad. Es muy superior. A la. A la comunicación. Entre la. Entre un. CPU. Y una memoria RAM. Bien. Está claro. Entonces. Que el throughput. De blackplane. El ancho. De banda. Máximo. Que soporta. El backplane. Bien. Y el. Forwarding. Rey. Que la otra. Característica. Que es más global. Una característica. De todo el switch. Esto. Es solamente. El backplane. En cambio. El forwarding. Que es una característica. Global. De todo el switch. Bien. Se mide. Como la cantidad. De paquetes. De 64 bytes. Es el tamaño. Que tienen. De paquetes. 64 bytes. Por segundo. Que puede transmitir. Un switch. Sin pérdida. De un solo paquete. Entonces. El. El fabricante. Conecta. Los puertos. Del switch. Empieza. A mandar. Por cada puerto. Un paquete. Por segundo. Después. Cien. Después. Un millón. Después. Diez millones. Llega un momento. En que. Suiva. Descarta. Un paquete. Cuando. Descarta. El paquete. Ha llegado. Al valor máximo. El forwarding. Bien. Está claro. Entonces. Ya vamos a ver. En la clase de hoy. Hacia el final de la clase de hoy. Vamos a tratar de leer. Una hoja de datos. De un switch. Que algo muy importante. Que ustedes van a tener que hacer. Cuando tengan que diseñar. Su. Trabajo. Su proyecto. Este. O si tomamos. Examen parcial. Tienen que saber. Estas cosas. Son muy importantes. Este. Donde. Figuran. Estas características. Del switch. Bien. Y estas características. Se las da el fabricante. Y ustedes no la pueden modificar. No la pueden aumentar. O mejorar. Por ejemplo. Cambiando un procesador. Interno del switch. O cambiando. Este. Memoria RAM del switch. No es como en una PC. Bien. Entonces. Veamos. Por ejemplo. Estos datos. Yo los he sacado. De una hoja de datos. De Cisco. Bien. Y acá hay varios modelos de switches. Fíjense ustedes. Hay switches. De 24 puertos. Acá hay de 48 puertos. Bien. Este. 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 Que está acá. Por ejemplo. Admite un módulo especial. Que es un módulo de agregado. Parecido a lo que sería un SFP. Nada más que es cuádruple. Bien. Y esto. Este P. Por ejemplo. Son switches POE. O sea. Ya vamos a ver. Lo que significa POE. Pero básicamente. Para alimentar. Este. Dispositivo. Eh. Que requiere una alimentación externa. Como puede ser un access point. O como puede ser un. Un teléfono IP. Bien. Y acá aparece la capacidad de switch. Como ustedes ven. Esto vendría a ser. El throughput del backplane. Que ellos le llaman. Capacidad de switch. ¿Por qué? Es porque la capacidad interna. Que tiene el switch. Para transmitir datos. Bien. Entonces. Esa capacidad de switch. En este. Por ejemplo. De 128 gigabit por segundo. Bien. Lo ven ahí. Esa es la velocidad máxima. Que puede transmitir datos. El backplane. De que depende eso. De esta marca. Y de este modelo de switch. Si ustedes. Por ejemplo. Van a este. Que de 48 puertos. El fabricante. Al backplane. Lo hizo. De mayor performance. ¿Por qué? Bueno. Porque es. Probable. Que si yo tengo. 48 puertos. 10 barra. 100 barra. 1000. Puede tener que exigir. Más. Al backplane. A la autopista interna. Por la cual. Se trafican los datos. Entonces. En ese caso. El fabricante. Lo tuvo que mejorar. Y le puso. Un backplane. De mayor capacidad. Bien. En este caso. Que vemos acá. Tenemos. 352 gigabit por segundo. Porque con este módulo. Que yo le decía. Que se le puede poner. Este modelo de switch. Como sé yo. Porque lo conozco el switch. Se le pueden poner. Interfaces de 10 gigabit. Entonces. Obviamente. Estoy metiendo. Mayor capacidad. De puerto. De mayor velocidad. Y el backplane. Lo tiene que. Acompañar. Bien. Está claro. Si por ejemplo. Cisco. Que es el fabricante. De estos switches. Le pusiera. La misma velocidad. Del backplane. A todos estos switches. Lo que ocurriría. Es que. Cuando ustedes. A estos switches. De 48 puertos. Le pongan. Todas. Conexiones. En la máxima velocidad. De los puertos. Este backplane. Se va a saturar. Y el switch. Va a bajar. La performance. Porque no puede. Retransmitir. Los paquetes. En la velocidad. Que lo debería hacer. Porque el backplane. La parte interna. Se saturó. Bien. Ahora. Nos vamos. A esta columna. Que se llama. Forwarding Rate. Y en esta columna. Tenemos. La cantidad. De paquete. Por segundo. Que puede transmitir. Este switch. Como ustedes ven. En estos tres. Primero. Es la misma. Bien. Sin embargo. En este switch. Que. Que. Que ya. Podemos usar. Ese switch. Ese agregado. De un. De un slot especial. Para ponerle. Puerto de 10 gigabit. Aumenta. Bien. O sea. Que yo puedo recibir. Mayor cantidad. De paquete. Por segundo. Sin descarte. Bien. Y bueno. En el de 48. Obviamente. También es mayor. Que el de 24. Bien. Entonces. Este switch. Por ejemplo. De 24 puertos. 10 barra. 100 barra. 1000. Puede transmitir. Hasta 25 millones. De paquete. Por segundo. Con un tamaño. De paquete. Máximo. De 64 bytes. O fijo. Mejor dicho. Bien. Después. Fíjense. Acá. Que dice. Acá. Con stacking. Ve que es stacking. Acá. Ya mover. Eh. Después del recreo. Que significa stacking. El stacking. O apilamiento. Es una. Característica. Que tienen. Cierto switch. Que permiten. Apilarlo. Stack. En inglés. Ustedes ya saben. Lo han estudiado. En. Posiblemente. En arquitectura. O en sistema operativo. El stacking. Es el apilamiento. De algo. Bien. Es formar una pila. Entonces. Los switches. Tienen una característica. Que permiten. Formar una pila. De switches. Bien. Y hacer que. Todos esos switchesitos. Apilados. Se comportan. Como si fueran. Solo switches. Bien. Eso se llama. Stacking. Ya vamos. Ver también. Para qué se usa. El stacking. Bien. Pero bueno. Ahora le propongo. Que hagamos. Una breve pausa. Y. Retornamos. En diez minutos. ¿Les parece? Bien. Muy bien. En la clase. Otro de los elementos. Que tienen. Los switches. Internamente. Son. Los buffers. Los buffers. Es una memoria. Es una memoria. De. De alta velocidad. Que contiene. Internamente. Los switches. Para almacenar. Temporalmente. Los paquetes. Eso ya hemos hablado. Un poquito. Eh. Cuando hemos visto. La. La arquitectura. De Sherbas. Bien. Pero en realidad. Todos los switches. Los poseen. Incluso. Los crossbar. Bien. Eh. ¿Por qué es necesario. Estos buffers? Bueno. Los buffers. Son necesarios. Porque los switches. Normalmente. Tienen que almacenar. Eh. Los paquetes. Cuando van. De una interfaz. De baja velocidad. A una de alta velocidad. O viceversa. Por ejemplo. Supongamos. Que yo tenga. Un puerto. De entrada. Que sea. De un gigabit. Bien. Y el puerto. De salida. Sea. De 100 megabit. Entonces. Acá. A este puerto. De entrada. Van a llegar. Muchos. Paquetitos. Por unidad. De tiempo. Bien. Y. Lamentablemente. Como el puerto. De salida. Tiene una velocidad. De transmisión menor. No lo va a poder evacuar. Todos estos paquetes. Que han llegado. En una unidad de tiempo. Entonces. Lo va a tener. Que evacuar. Bien. Este. En forma. Más paulatina. Y dónde. Quedan esos paquetes. Bueno. En vez de ser descartados. Esos paquetes. Son almacenados. En un buffer. Bien. Esos buffer. Como yo le decía. Hace un momento. Son. Internos. Se pueden ampliar. No es como la RAM. De un servidor. O de una PC. Una vez que esos buffers. Se. Se congestionan. Este. El switch. Lamentablemente. Empieza a descartar paquetes. Y si eso es algo. Que se da mucho. En el tiempo. No queda otra alternativa. Que cambia de switch. Bien. Los switch. No. No pueden ser. Aguradiable. En el. En. En nada. Básicamente. Salvo. En puertos. Que uno inserta. Como los puertos. SFP. O SFP. Plus. O algo por el estilo. Pero internamente. En su arquitectura. No. No. No viene. En hardware. Para hacer un upgrade. De estos. Dispositivos. Bien. Bueno. Acá hay otro ejemplo. En los cuales. Se. Se necesitan. Los buffer. Bien. Por ejemplo. Múltiples puertos. De entrada. Y un único puerto. De salida. Supongamos. Que yo tenga. 15 puertos. Que están mandando. Paquetitos. Un único puerto. Que el del backbone. Entonces. Obviamente. Los. Los. El puerto. El backbone. No va a poder. Evacuar. La 15. Los 15 puertos. Los 15 paquetes. De entrada. De entrada. Que le entran. Por esos puertos. Lo va a tener que ir. Almacenando. En buffer. Bien. Bueno. Después. Otras características. De los switches. Que no hacen. Al funcionamiento. Intrínseco. El switch. O sea. De. Hacer. El forwarding. De paquete. Si no. Que hacen. Ya. Característica. Más avanzada. De los switches. Veamos. Rápidamente. Algunas. Estas características. Y después. Vamos a ver. Una por una. Y sobre. En dos. De ella. Nos vamos a detener. En clases. Futura. Con mucho. Detalle. Bien. Incluso. En más de una clase. Pero por ahora. Vayamos viendo. Algunas de estas características. De los switches. Una de las características. Que lo hemos mencionado. Recreo. Es lo que se llama. El stacking. O el apelamiento. De los switches. Bien. Que el stacking. O apelamiento. De los switches. Es el hecho. De poner. Más de un switch. Conectado. Entre sí. No por un puerto. Del switch. Sino por un puerto. Especial. Y que haga aparecer. El switch. Como si fuera uno. Bien. Como si fuera un solo. Este switch. Entonces. Supongamos. Si yo tengo. Un stacking. De tres switches. Uno de 24. Y dos de. 48. Sería como. Un. Un switch. Que tengo. De ciento y pico. De. Puerto. Y que el sistema. Digamos. La topología. Lo ve como. Un único switch grande. No como tres switches. Independiente. Bien. Ya lo vamos a ver. En la próxima transparencia. Un poco mejor. El tema. Otro de los temas. De los switches. De las características. De los switches. Es la administración. Desde el punto de vista. Del funcionamiento intrínseco. De un switch. Los mismos. No necesitan. Este. Ser administrado. Porque el switch. Es un dispositivo. Básicamente. Este. Autónomo. Lo que hace. Es aprender. Solo. Y retransmitir. Solo los paquetes. Los switches. Entonces. Eso. Básicamente. Un switch. Y ustedes dirán. Bueno. ¿Y para qué. Necesito yo. Este. Eh. Administrar. O sea. Meterme. Con un computador. A través. De una interfaz. Y configurar algo. El switch. Bueno. Los switches. Hoy en día. Todo. O al menos. La gran mayoría. Son administrables. El switch. Eso significa. Que ustedes. Pueden ingresar. Al switch. A través de un. De un puerto. De un puerto. Y. Por ejemplo. Tener una interfaz web. Y. Eh. Ver. El estado. En que se encuentran. Los puertos. Ver. Por ejemplo. Estadística. De switch. Algunos switches. Les permiten. Ver. Cuanto. El ancho. De banda. Que se está usando. El backplane. O la ocupación. Del backplane. Pueden. Deshabilitar. Puertos. Pueden. Configurarle. Cosas. Al switch. Como por ejemplo. Esto que vamos a ver luego. Que son las virtual lam. Bien. Etcétera. Entonces. Los switches. Hoy en día. Son administrables. Por distintos tipos. De interfaz. Por ejemplo. Se lo pueden administrar. Por ssh. O la versión. Encriptada. De telnet. Que es la que se usaba antes. También. Puede ser administrado. Por telnet. O sea. Una interfaz. De consola. Que les muestra a ustedes. Los comandos. Del switch. Que obviamente. Son comandos. Propios. De cada fabricante. Por ejemplo. Los switches. Microtik. No tienen los mismos comandos. Que los switches. Cisco. Ni que los switches. HP. Bien. O lo que es más común. Hoy en día. Al menos. En redes. Que son más chicas. Y administrarlo. A través de una interfaz web. Entonces. Ustedes entran. En un switch. Con una interfaz web. Y ahí. Le pueden configurar. Un montón. De las cosas. Que vamos a ver. En lo que queda. De este módulo. Bien. Por ejemplo. Virtual LANs. La parte de Spanning Tree. Podemos. Este. Deshabilitar. Un puerto. Habilitarlo. Etcétera. Bien. Entonces. Eso. Y obviamente. Recolectar estadística. Bien. Entonces. Eso hace. A esta parte. De switch. Hoy en día. Le diría. Que el 95% de los switches. Son administrables. De hecho. Todos los que ustedes van a usar. En esta materia. Cuando tengan que hacer su desarrollo. Su topología. Van a ser switches administrables. Bien. Esos switches. Que son muy chiquitos. Por ejemplo. De cuatro puertos. De ocho puertos. Que uno compra. Por ahí. Para conectarse. Dentro de la casa. A un televisor. O a un par de PC. Pueden llegar a ser no administrables. Porque realmente. Lo que hacen. Es muy primitivo. Muy básico. Es básicamente. Retramitir tramas. Pero eso. No son switches. Que nos interesan. En esta materia. Otra de las características. Que tienen los switches. En general. En su mayoría. Hoy en día. Es lo que se llama. Control de tormenta de Broukas. La tormenta de Broukas. Es un fenómeno. Este. Que puede hacer. Que una red. Deje de estar operativa. Ustedes recuerden. Como reaccionaba. Un switch. Cuando tenía. Una. Una. Una trama de Broukas. Entrando por unos puertos. Pongamos la otra cámara. Para que. Nos recordemos esto. Vamos a dejar de compartir. Si yo. Por ejemplo. Por este puerto. Ingreso con un Broukas. Un Broukas. Recuerden. Un Broukas. Es un paquete especial. Cuya dirección. Destino. Es toda uno. F. 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 Entonces. Cuando. Una trama. Cuya dirección. Destino. De Broukas. Ingresa por otro puerto. Si o si. El switch. La tiene que retransmitir. Por todos los puertos. A los que se encuentra conectado. Bien. Así funciona bien. El switch. No es un mal funcionamiento. No es que esté mal. Así funcionan los switches. Bien. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre. Es que puede ocurrir. Que estos Broukas. En vez de esporádico. Bien. Sean muchos. Por ejemplo. 10.000. Broukas. Por segundo. Si esto entra por acá. Estos 10.000 Broukas. Por segundo. Lo que va a ocurrir. Es que. Va a haber. 10.000 retransmisiones. Por todos estos puertos. Y obviamente. Va a haber. Si hay. Acá hay otro switch. Conectado. También va a haber. Retransmisiones. Por todos estos puertos. Bien. Y básicamente. Mi red switchada. Va a degenerar. Una red. Con hubs. Porque los hubs. Son los dispositivos. Que retransmiten. Una trama. Por todos los puertos. Y esto. Justamente. Lo que yo quería evitar. Bien. Entonces. Las tormentas de Broukas. Que pueden ser realizadas. En forma intencional. O en forma. No intencional. Por ejemplo. Por una placa. Que está defectuosa. Y que está generando Broukas. Pueden aniquilar una red. Bien. Si ustedes. Por ejemplo. Se hacen un programita. En C. Que genere. Paquete de Broukas. Y generan. 100.000 paquete de Broukas. Independientemente. De la marca. De switch. Que tengan. De la capacidad. Del ancho de banda. De cada puerto. Lo van a aniquilar. La red. Porque están difundiendo. Decenas. En miles. De paquetes. Por segundo. ¿Está claro? Entonces. Los switches. Son inteligentes. Este. Y. Y detectan. Este tipo. De. De. De comunicación. De Broukas. y lo deshabilita en el puerto de Prepo, le deshabilita en el tráfico de Broca del puerto. Bien, entonces cuando ese puerto de nuevo quiera generar un Brocast, bien, lo va a descartar el switch, bien, y va a dejar solamente pasar los paquetes Unicast. Bien, eso se llama Control de Tormenta de Broca. Viene una característica que prácticamente todos los switches lo traen, y que ayuda mucho cuando hay placas que están funcionando mal, o cuando hay gente, digamos, maligna que está tratando de tirarnos a nuestra red. Bien. Bueno, otra de las características que tiene los switches es la implementación de VLAN, o Virtual LAM, bien, que es una forma de particionarla de la red, lógicamente, o sea, mediante programación. Bien, y esta Virtual LAM, vamos a ver todo un tema, es todo un tema la materia, lo vamos a ver más adelante, no en la clase de hoy. se utiliza mucho cuando ustedes tienen muchos tráficos de Broca, no de este pernicioso, sino el tráfico que se origina naturalmente debido a los protocolos. Bien. Entonces, el tráfico de Broca se lo puede paliar, se lo puede disminuir con la implementación de Virtual LAM. ¿Qué son las Virtual LAM? Son redes LAN que uno configura, bien, virtualmente, o sea, haciendo uso de la, de la, de la forma de administrar un switch, que es a través de un browser, o a través del telnet, o de SSH, para configurar. Bien. Ya vamos a estudiar bien eso. Después tenemos unos switches especiales que se llaman switches layer 3. Si ustedes recuerdan, hasta ahora hemos hablado siempre de switches layer 2. Bien. Un switch layer 2 se llama así porque trabaja en la capa física, o sea, la de los cables, la de los señales eléctricas, y en la capa MAC, o sea, en la capa 2, que es donde se realiza la retransmisión de trama. Bien. Bueno, hay unos switches que van un escalón más arriba, y además de conmutar a nivel de capa MAC, también pueden conmutar a nivel de capa IP. La capa IP, como ustedes saben, es una capa de ruteo. Bien. Es la capa que permite rutear paquete a nivel de subrede. Bien. Con el protocolo IP. Entonces, hay switches que tienen esta capacidad de rutear paquete. Bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué voy a usar yo el ruteo de paquetes si estoy trabajando con redes LAN? Y la realidad es que es necesario rutear paquete cuando yo tengo que interconectar estas virtual LAN. Bien. Entonces, las virtual LAN ya vamos a ver que se interconectan entre sí con el uso de un suite layer 3. Todo esto lo vamos a ver con detalle después, no lo podemos ver ahora porque tenemos que estudiar bien qué es una virtual LAN, cómo se compone, después cómo una virtual LAN está asociada a una subrede IP, cómo esas virtual LAN van a poder ser conmutadas por un suite layer 3 y las tablas de ruteo, etc. Es importante que para entender bien esta parte tengan claro toda la parte de IP, todo lo que es subneteo, todo lo que es ruteo, porque bueno, ahí vamos a usar esos conceptos. Y después vamos a ver otra característica que vamos a estudiar al fin ya de este módulo de switche, que se llama Spanning Tree, bien, en Spanning Tree es una característica que tienen hoy en día prácticamente todos los switches también, que permiten hacer enlaces redundantes, o sea, linkear un switch con otro a través más de un camino y deshabilitar ese enlace redundante en forma inteligente para que no se provoquen lazos, lazos de paquete, bien, o sea, ustedes, por ejemplo, en la vida real, volví acá a la camarita, me dejé de compartir, si ustedes tienen acá un switch, por ejemplo, y lo conectan con otro switch, así, está todo bien, esto se llama cascada de switche, bien, esto anda perfectamente bien, de hecho, cuando ustedes tengan un puesto de trabajo acá, y se quiere comunicar con uno que está acá, viene la trama, bien, va a venir por el backplane, va a venir por este puerto, y después va a venir por acá, bien, de hecho, si ustedes tienen otro puerto acá, conectado, por ejemplo, a esta PC, y quiere mandar una trama a él, no hay ningún problema, va a llegar acá, o va a llegar eventualmente acá, bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, como ustedes lo han visto, con la forward en database, con la macadres table, bien, por ejemplo, supongamos que esta máquina tenga la macadres A, esta tenga la B, y esta tenga la C, este que sea el puerto 1, este que sea el puerto 25, bien, este puerto 25, este que sea el puerto 2, y este que sea el puerto 3, entonces, en este switch, en el de arriba, en este, la macadres table va a decir, bueno, A está conectado en el puerto 1, bien, y después de ver si C y B, B y C están en el puerto 25, porque ustedes para llegar a C y B, están conectados a través de este puerto que es el 25, él no sabe de la existencia del 2 y el 3, el 2 y el 3 son puertos que están indicados dentro de esta macadres table, si yo veo acá la macadres table, puede decir, che, el B y el C donde están conectados, en el puerto 2 y el 3, y la A, la A está conectada en el puerto 25, ¿está claro? Entonces, todo anda bien, ¿cuál es el problema ahora? El problema aparece cuando ustedes conectan, por ejemplo, el puerto 4 de acá con el puerto 5 de acá arriba, por dar un ejemplo, ahí, el problema que aparece es que ustedes tienen dos caminos, a ver, pues busco otro fue el pompa, tienen un camino para ir desde A hacia B y C y tienen otro camino acá, ¿lo ven? ¿Se entiende o no? Entonces acá se armó un lazo, acá hay un lazo y este lazo hace que se le caiga la red a ustedes, ¿bien? Porque este lazo, particularmente cuando esta trama es una trama de broucas, esa trama de broucas viene por acá y viene por acá, ¿bien? Pero después vuelve a venir por acá y después por acá, entonces se le arma un lazo el trama de broucas y se le cae la red, ¿bien? Entonces, nunca armen lazo en una red porque si ustedes arman lazo en una red y no tienen ese protocolo que se llama de spanning tree, ¿bien? Se le va a caer toda la red, no se le va a caer esos dos puertos nomás que tienen formando el lazo, sino que se le cae toda la red, ¿bien? y eso que parece una tontera, ¿bien? Ha dado origen a un protocolo que se llama protocolo de spanning tree, ¿bien? Que lo vamos a estudiar en detalle hacia el final de este módulo, van a estudiar cómo se forman esos lazos, cómo se arman un link activo y uno pasivo, cómo puedo hacer para dar, porque esta característica que les estoy mostrando en la hojita es muy interesante, ¿bien? Es interesante tener enlaces redundantes, por ejemplo, supongamos que yo vaya desde el decanato de la facultad regional Tucumán hacia el blog donde está Ingeniería del Sistema por una fibra óptica y viene un viento por donde iba esa fibra encima del techo y se la rompe y bueno, queda todo dado de baja el blog de Ingeniería del Sistema, entonces sería bueno que por ejemplo haya un enlace inalámbrico que sea redundante de la fibra óptica entonces si cae la fibra óptica anda el enlace redundante el enlace de inalámbrico entonces yo dejo de tener interrupción de servicio ¿está claro? ahora si yo conecto ese enlace redundante de fibra óptica y de enlace inalámbrico y no tengo activado el Spanning Tree se cae toda la red no la red de sistema toda la red de la facultad regional Tucumán ¿bien? bueno otra de las características que tienen que tienen los switches también hoy en día la mayoría es lo que se llama agregación de puerto ¿qué es la agregación de puerto? es la característica que permiten que ustedes sumen puerto sumen o sea hagan de dos puertos hagan uno que se actúe como uno o de cuatro hagan uno que actúe como uno solo del cuádruple de ancho de banda ¿bien? y de esa forma tener un mayor ancho de banda ¿bien? eso se llama agregación de puerto también ya lo veo ahora a continuación y POE es algo que ya hemos hablado es una característica que permite mandar además de la señal de datos por un cable UTP siempre no sobre fibra óptica mandar también tensión de alimentación para que algunos dispositivos se conecten eléctricamente a través de ese cable ¿bien? esos dispositivos normalmente son teléfonos IP o son este access point ¿bien? que obviamente tienen que tener la capacidad de ser POE ¿bien? no todos los access points son POE bueno ¿profesor? ¿sí? por ejemplo también para cámaras de seguridad funciona claro cámaras de seguridad es muy importante POE ¿bien? hay varios dispositivos de POE por ejemplo para cuando uno hace enlace inalámbrico de de larga distancia esos equipos que uno pone arriba de una antena ¿bieron? dentro de un mástil esos también normalmente son POE ¿bien? bueno veamos ahora lo que es un switch apilable un switch apilable entonces habíamos dicho es un switch especial que permite que se conecte a otro switch y entre los dos formen un solo switch ¿bien? acá hay un ejemplo de un switch apilable de la marca Cisco ¿bien? todas las marcas tienen normalmente tiene switch apilable por ejemplo HP también tiene switch apilable ¿bien? y acá vemos la parte trasera del switch ¿bien? ven que acá no hay puerto esta es la fuente de acá entre el cable de poder ¿bien? acá hay cuatro switches ¿bien? y esta parte trasera si ustedes ven tienen un conector raro especial en donde van estos cables de Cisco que también son especiales y donde se los puede apilar a los switches ¿bien? entonces si ustedes ven bien en detalle esto van a ver que hay un cablecito que viene de acá para acá otro de acá para acá otro de acá para acá y después hay otro que sube así se hace como una especie de loop o de anillo ¿bien? entonces esta tecnología hace que el switch este switch que está compuesto por cuatro switches se forme como si fuera un solo switch ¿bien? este esta tecnología muy importante una tecnología propietaria ¿qué quiere decir que hay propietaria? que depende cada fabricante de un switch o sea los switches este en ciertos modelos tienen esta capacidad y en otros modelos no y eso depende de la marca por ejemplo acá yo estoy mostrando la marca Cisco como lo hace el apilamiento y cuál el hardware que vende Cisco para este apilamiento pero eso es algo propietario de Cisco si ustedes por ejemplo tienen un switch Cisco que usa apilamiento y tienen un switch Hewlett Packard que usa otro tipo de apilamiento no lo van a poder interconectar entre sí ¿por qué eso es así? porque el 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 volvamos ahora a la hojita lo voy a dibujar acá a ver dejar de compartir pero no bueno ¿están viendo la hoja? sí profe bueno entonces acá tenemos un switch bien y acá tenemos otro switch se acuerda que recién hablamos del backplane supongo que acá dibujo yo un backplane y acá dibujo otro backplane bien ¿y de qué velocidad habíamos hablado de los backplane? y bueno si ustedes se fijan más o menos en los switch comunes habíamos hablado de 160 gigabit por segundo bien entonces cuando yo este switch supongo que este switch sea de de 24 puertos bien más dos puertos de ablin supongo que estos puertos de ablin sea de 10 gigas y este también sea igual sea de 10 gigas bien y estos puertos que están acá ese que dice 1, 2 etc. hasta el 24 sean puertos de 10 barra 100 barra 1000 supongamos que ustedes tengan que conectar en un cierto cierto sector de su empresa por ejemplo en el core en la parte del core de la empresa estos dos switches entre sí bien para formar un único switch bueno ¿cómo harían eso? y bueno hasta hoy hasta lo que han visto hoy la forma más clásica de hacerlo es interconectándolo por acá bien y acá ¿qué velocidad voy a tener yo? igual si este es un puerto de 10 gigabit voy a tener 10 gigabit por segundo full duplex que en el mejor de los casos sería como 20 gigabit por segundo ¿lo ven? ¿se entiende eso o no? si profesor esto yo acabo de hacer es un cascadeo de switch yo lo he puesto en cascada pero ¿cuál es el problema que hay acá? el problema que aparece acá es que esta velocidad que yo he usado para interconectar estos dos switches entre sí es mucho pero mucho menor que la velocidad del backplane entonces cuando haya tráfico desde este switch a este switch es como que va a tener que desacelerar para llegar a este switch el tráfico ¿lo ven? entonces han dicho che ¿cómo no hacemos una tecnología que cuando yo lo quiera apilar o hacer que estos dos switches se comporten como uno solo lo extendamos este backplane hasta acá bueno esta extensión del backplane no se hace por estos puertos del switch se hacen por puertos especiales que tiene el switch y se llama el stackeo del switch switch está aquí ¿está claro o no? entonces esa tecnología como ustedes ven es propietaria del switch ¿por qué es propietaria? porque depende también del backplane no es solamente stackear no es solamente poner un cable sino que es una extensión de este backplane que es propietario entonces cada fabricante tiene una línea de switch que hace que esos switches sean apilables y esa línea de switch normalmente no siempre es compatible con otra línea del mismo fabricante ¿por qué? porque también cambia el backplane con otra línea de switch ¿se entiende o no? ¿hay alguna duda de esto o no? ¿y cómo hacemos si necesitamos extender la red? si ustedes necesitan extender la red en distancia o en cantidad de puertos por lo menos con el staking y bueno hay varias alternativas digamos una alternativa supongamos yo tengo una empresa bien voy a dibujar en otra hoja supongamos que yo tenga acá el data center de la empresa y de ese data center por ejemplo yo tengo que venir a tres sectores que tengo bien supongamos que este sea el el posgrado de la UTN que esto sea el blog no sé cómo se llama pero le pongamos de ingerir el sistema bien y esto sea el blog de por ejemplo toda la parte administrativa que es donde está recursos humanos donde está este de gajo y acta mesa de entrada etcétera bien bueno entonces acá supongamos que en el data center yo tengo un switch y de ese switch conecto mis servidores bien tengo un switch de core bien acá tengo conectado mis servidores bien y de repente tengo que venir para este sector de posgrado bien y en posgrado como es chiquito tengo un solo switch entonces tiro una fibra óptica acá y esa fibra óptica supongamos que sea con interfase 10 gigabase SR bien luego en mi sistema como hay una parva de laboratorio bien hay muchos estudiantes hay mucha gente etcétera yo digo bueno voy a tirar también una fibra óptica de 10 gigabas base SR que era de corta distancia y acá llega un switch pero me doy cuenta que este switch no es suficiente para alimentar todos los puestos de este sector porque bueno me compré un switch de 48 puertos pero bueno ahí hay un laboratorio que tiene de entrada nomás 30 puestos de trabajo y como eso hay 4 o 5 laboratorios hay varios pisos me van siguiendo o no entonces acá la solución sería por ahí tirar varias de estas fibras ópticas para cada uno de esos switches o la otra sería decir che mira yo voy a tirar una sola fibra óptica pero este switch después lo voy a apilar con otro y con otro entonces para el sistema como estos se interconectan a tan alta velocidad es lo mismo haber tenido un switch que haber tenido tres porque la tecnología de stacking me hace ver a estos tres switches como si fueran uno solo esto este stacking de muy alta velocidad no es lo mismo que haber llegado acá con la fibra de 10 gigas y de acá haber conectado así y así por ejemplo por 10 gigas o por 10 gigas no es lo mismo porque acá estas velocidades no son velocidades de apilamiento esta velocidad era de 160 gigas ¿se acuerdan? estas son de 10 gigas como suerte y encima cuando yo lo ponga este switch hasta acá ya este me consume un poco de ancho de banda que va a llegar con menos ancho de banda este último switch no sé si me entiende no sé quién había hecho la pregunta yo profe ¿está claro Joaquín? sí profe el stacking tiene que estar junto a los switches o puede haber no normalmente están cerquita ah bien no llega más de un de un metro dos metros tres metros porque como ustedes han estudiado en alguna materia cuando mayor es la velocidad que hay que transmitir el ancho de banda del cable se va haciendo se restringe por la distancia entonces esos switches están más o menos en el mismo rack ¿bien? sí profe ¿te aclaro lo que no? sí sí profe y en el caso se va a pasar mi trabajo está un switch de gigabit que está en el rack principal y de ese switch salen a los diferentes switches que son de de 10 100 en que están en los diferentes pisos y eso también se atenúa puede variar la velocidad de la conexión dependiendo de la ubicación de los pisos en los que estén de la distancia me refiero no no porque hay la norma de comunicación en internet y ahí le dice mira si vos tenés por ejemplo un gigabit sobre cable de UTP la distancia máxima que puede llegar para que vos tramitas un gigabit por segundo es de 100 metros bien perfecto profe entonces ya la norma dice 100 metros ahí pero esto no es una norma que está estandarizada por internet esta es la esta es una norma propietaria algo que ha hecho el fabricante que lo ha hecho Cisco ¿entiendes? siempre fue ¿se aclaró? y ellos lo dicen mira el cable este es de un metro o es de tres metros y chao es lo que puede comprar y en el único luego no lo compra en el fabricante sea sea Cisco ya sea HP y esto profe en qué caso nos convendría hacer así en el caso que tengamos una red muy grande y que todos se conecten directamente a esos switch centrales esto es lo que se conoce como una red de backbone colapsado esta que está acá esta sería una mixtura entre backbone colapsado y backbone distribuido porque acá si ustedes ven se lo está distribuyendo la conexión yo desde un puesto de trabajo que está conectado a este switch por ejemplo de este puesto de trabajo yo no estoy llegando directamente al backbone estoy pasando por acá por acá y recién voy al backbone nos conviene distribuir el backbone en los casos en los que tenemos muchos hosts en el mismo espacio físico no le conviene distribuir lo ideal es hacer backbone colapsado siempre porque fíjese uno de los problemas que tiene el backbone distribuido supongamos que se me rompe este switch a mí no hay conexión con el core no tengo conexión de los últimos dos entonces se me rompe este no sé si me entiende o sea el backbone distribuido o esto esto se llama daisy chain en la tecnología en inglés se escribe así daisy chain esto se usa cuando uno no está diseñando bien una red o tiene algún problema de costo o cosas por el estilo si había otra duda por ahí si le quería consultar dos cositas primero para hacer el stacking se utiliza algún puerto específico o se lo puede hacer con cualquiera no 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 el stacking es por un puerto específico ah bien porque eso llevaba a la otra que podía ser de uno o sea desde el primero tirar a dos a la historia lo ve esta esto es algo que se vende bien no muchas veces no viene con el switch porque no no toda la gente necesita hacer stacking si usted por ejemplo acá si este fuera un switch apilable este posgrado no sé si lo ve ahí en la cámara si si esto es solo switch para qué lo va a ser apilable ese switch si no lo tiene con quien apilar no compre esto es más caro el switch apilable que el común bien perfecto me entiendo lo que digo en cambio acá es apilable apilar switch tiene que comprar estas plaquitas y tiene que comprar estos cables o le vendrán estos cables con las placas me entiende estas plaquitas que están acá ven esta esta tiene que comprar usted o vienen con el switch normalmente se las compra por separado por ahí viene esta plaquita con un cable entonces ustedes pueden hacer un apilamiento de a dos pero si de repente quieren hacer un apilamiento de cuatro lo que les conviene es comprar un cable extra para hacer el enlace redundante para que si se le cae por ejemplo este switch sigan andando el primero y los dos de abajo está claro o no perfecto no sé si hay alguna otra duda no bueno ahora vamos a hacer un quiz quiz número 5 recuerden ahí está en la transparencia lo que tienen que notar ya le paso el código 98 20 04 ya le escribo en el chat bueno la mayoría ha contestado bien de la marca y modelo de switch y de la arquitectura interna la norma no depende de la norma porque esto no está normalizado esto no depende si es gigabit de internet si es 10 gigabit no depende de eso bien y de la cantidad de puertos tampoco depende bien de hecho ustedes por ejemplo pueden tener un switch de 24 puertos apilado con uno de 12 con uno de incluso pueden ser hasta de interfaces diferentes los switches bien no tiene nada que ver la cantidad de puertos y la norma menos bien depende básicamente del fabricante y de la arquitectura del backplane o puedes decirle como la arquitectura del backplane es algo propietario depende del fabricante ¿te aclaró? esto es así en los switches bueno hagamos una breve pausa ¿les parece? y a las 10 a las 11 y 10 retornamos ¿les parece bien? bien este voy a poner a grabar ¿no? recording in progress ¿se ve la pantalla compartida ahí chicos? sí profe bueno este otro de los temas que íbamos a ver ahora de acuerdo a lo que hemos visto ya hemos visto lo que son los switches apilables que están acá arriba ya hemos visto que es un switch es administrable también este hemos visto lo que es control de tormenta de broadcast estos temas que están acá estos tres temas que son implementación de VLAN switch layer 3 y posible de spanning tree son temas que vamos a ver en detalle durante este módulo más adelante y ahora vamos a ver lo que se llama agregación de puerto y por y ahí vamos terminar la clase Dios mediante bueno entonces que es que es la agregación de enlace la agregación de enlace es un mecanismo que tienen los switches que permiten que ustedes combinen dos enlaces físicos dos o más enlaces físicos pueden ser cuatro pueden ser seis pueden ser ocho para conformar un único enlace lógico bien esto normalmente por ejemplo si ustedes agarran un switch y conectan dos enlaces contra dos enlaces más o sea dos puertos contra dos puertos lo natural que ocurre en ese caso es que el spanning tree lo desabilite a uno de esos puertos y en realidad esos dos puertos que ustedes querían conectar para tener un mayor ancho de banda termine siendo un solo puerto y obviamente le ocurre lo mismo si ustedes enlazan cuatro puertos u ocho puertos bien entonces para que los switches puedan hacer que estos puertos trabajen cooperativamente y aumenten el ancho de banda bien tienen que tener implementado un protocolo internamente que se llama protocolo 802.3 AD o el protocolo 802.1 AX en realidad estos protocolos hacen que funcionen estos estos enlaces como si fuera un solo enlace bien bueno este para que otra forma en que se llama este esta terminología este esta agregación de enlace es de Port Trunking bien Nick Teaming ya vamos a ver por qué se llama Nick Teaming Ethernet Trunk bien siempre se refiere a Trunk ya van a ver por qué se usa el término se usa el término Trunk que quiere decir Troncal bien porque esto es una este tipo de de característica de los switches se usa mucho para hacer el Backbomb para hacer el troncal de la red que se llama bien este esto esto en Cisco si alguno ha tomado algún curso en la Academia de Cisco que tiene ahí la UTN en Cisco se llama Ether Channel bien todo es lo mismo básicamente lo mismo bien qué ventaja tiene la agregación de enlace la agregación de enlace tiene como ventaja el aumento en el ancho de banda bien obviamente si yo tengo por ejemplo cuatro puertos de un gigabit conectados contra otros cuatro puertos de un gigabit están los cuatro puertos activos el ancho de banda teórico máximo e ideal que se puede llegar es de cuatro gigabit full duplex obviamente que esto no siempre es así porque cuando ustedes conectan varios puertos entre sí hay que ver si el patrón de tráfico que se genera desde un cliente hacia un hacia de un puesto de trabajo hacia otro puesto de trabajo van distribuidos uniformemente por todos los canales bien eso es lo que se llama balance de carga y ahí va distintas formas de hacer ese balance de carga internamente por parte del switch que nosotros no lo vamos a estudiar en esta materia ya son cosas muy avanzadas para lo que ustedes ven acá bien pero lo que es importante es que sepan que que el hecho de poner cuatro puertos que están trabajando en paralelo no significa que el ancho de banda global de esos cuatro puertos es cuatro veces la del puerto individual bien está claro porque va a depender del patrón de tráfico y de cómo se balancea la carga para que los datos vayan por todos los puertos en forma igual lo cual nunca ocurre en la vida real bien bueno otra de las ventajas que tiene esto es que da mayor disponibilidad si yo tengo por ejemplo un ancho de banda si yo tengo por ejemplo un enlace de cuatro por trunking o sea de cuatro enlaces en paralelo y se me cae uno bien automáticamente siguen funcionando los otros tres esto es muy usado también es muy útil bien en algunos casos puede reemplazar el upgrading de switch ya vamos a ver en qué caso bien ese caso está justamente relacionado con el que dice abajo que dice que es útil para interconectar este switch entre sí que son no apilables bien por enlace de alta velocidad y también contra servidores bien bueno para que entiendan todo esto bien van a voy a tener que hacer un diagramita porque si no voy a seguir avanzando y no van a entender nada de lo que estoy diciendo bien entonces veamos distintos casos de uso del port trunking o de la agregación de enlace bien primero vamos a ver un caso de uso supongamos que yo tenga acá profe disculpe tiene que dejar de compartir ah cierto perdón muchas gracias por hacerme acordar ahí se ve mi mi dibujo si profe ahí se ve bien supongamos por ejemplo que yo tenga acá este mi data center acá tengo mi switch y acá tengo un sector de mi planta de mi empresa supongo que sea una empresa productora donde acá tengo muchos switch tres por ejemplo bien entonces acá de acuerdo a lo que hemos visto y lo hemos visto justamente en la hora pasada lo ideal es hacer un enlace para cada uno de ellos no lo puedo apilar porque esto está distante entre sí por ejemplo capaz que este switch está en una planta baja este está a 300 metros y este está a 450 metros entonces el apilamiento como ha preguntado alguien de ustedes son distancias muy cortitos metros dos metros no se puede hacer un apilamiento de switch a 500 metros no hay tecnología para eso los switches apilables no permiten hacer eso bien entonces acá yo debería hacer tres de estos enlaces no es cierto supongamos enlace los tres de 10 gigabit bien ahora cuál es el problema que tengo yo para hacer estos tres enlaces de 10 gigabit primero bueno tengo que usar más fibra óptica hoy en día la fibra óptica es bastante barata bien no es un impedimento digamos un metro de fibra óptica costó un metro un dólar un dólar y medio no hace la cuestión en redes de mediana envergadura bien pero bueno es un costo que debemos tener en cuenta el otro problema que aparece que es mucho más grave es que cuando yo tiro estas fibras ópticas por ahí la fibra óptica no se las tira así por el piso ni por la calle ni por poste sino que se hacen canalizaciones y esas canalizaciones son costosas bien más en ambientes fabrile por ejemplo en un ingenio azucarero hacer una una canalización para llevar cables de fibra óptica o cables de datos etcétera es muy costoso porque los ingenios digamos están recibiendo maquinaria pesada con mucha carga etcétera entonces es todo un tema hacer esas canalizaciones bien entonces lo que yo puedo acá hacer es decir bueno mira en vez de vos manda tres enlaces acá uno independiente del otro agarrar y unir y hacerte un port tranquila acá entonces manda tres o cuatro fibra óptica y una vez que ya ha llegado acá ahí ya hace la distribución interna a los switch esto entonces ¿por qué me ayuda el port tranquila acá? porque si yo acá conglomero al grupo varios enlaces de alta velocidad es como si hubiera hecho un stack de menor velocidad obviamente esto no tiene 160 gigas pero si tiene 40 gigas full duplex que no es tan malo pero lo he concentrado bien a una larga distancia no sé si me entienden entonces de acá ya distribuyo por ejemplo a 10 gigas y a 10 gigas más no sé si se entiende esto o no ese es un ejemplo típico de uso de port tranquila la interconexión de edificio para una distribución dentro de otro edificio bien esto es lo que Cisco por ejemplo lo que tomó el curso de Cisco llama el core a esto le llama la distribución y a esto llama el acceso bien estas topologías son comunes por ejemplo nosotros en la facultad de ciencias en la quinta agronómica tenemos parecido a esto la topología de uso porque nosotros ahí tenemos por ejemplo un blog que se llama el blog 1 en cuya planta baja está el data center bien y en este blog después se conecta al blog 3 al blog 4 al blog 2 bien y cada de estos bloques tiene piso entonces por ejemplo el blog 3 tiene 5 pisos la planta baja este block también tiene 5 pisos este también tiene 5 pisos y este también imagínense si ustedes quisieran hacer un backbone colapsado acá al data center que está en el en la planta baja del piso 1 tendrían que tirar desde cada uno de estos pisos una fibra óptica hacia acá miren el lío que están haciendo no solamente el lío sino el costo porque acá hay que tener un switch que albergue a toda esta fibra óptica lo ven o no y después hay que tirar esa fibra óptica y hay que ver si hay canalización para toda esa fibra óptica entonces la alternativa a esto cuál sería decir bueno mira desde el bloc 1 del data center hasta el bloc 3 tirar 4 fibra óptica o 3 o 2 bien de acá tirar 4 más y acá adentro en todos estos pisos digamos vos vas a llegar al switch de la planta baja ya hace conexiones para los otros pisos acá en este piso exactamente igual profe estaría mandando digamos a las cuatro fibras ópticas juntas digamos para claro que normalmente las fibras ópticas ya lo hemos visto eso pero vienen de apare entonces uno compra por ejemplo una fibra de 12 pare o de cuatro pare ya tiene para conectar todo eso es un solo cablecito es como un cablecito coaxial y cuando llegue el cable claro cuando llega ese cable que tira directamente del datacenter a los bloques directamente con los cables los separan en el edificio o tiene que haber algún dispositivo intermedio no no los separan en el edificio los entran en la pachera de fibra óptica que se acuerda que lo habíamos visto y de ahí de esa pachera de fibra óptica con patch core ya directamente se conecta al switch a los puertos del switch que tiene que ser puerto de fibra óptica claro ¿se entiende esto? no entonces estas cuatro fibras si yo uso port trunking acá es como si fuera un solo canal digamos de 40 gigas full duplex bien a eso se refería cuando yo decía acá bien que es útil para conectar switches no apilables por enlace de alta velocidad porque acá este switch no está apilado con este bien ¿está claro o no? y también es útil para topología de backbone distribuido esto no es un backbone colapsado esto que he dibujado acá es un backbone distribuido porque lo que se colapsa solamente son los blocks pero dentro de los blocks va distribuido el backbone no sé si se entiende ¿ves que va distribuido acá? ¿se entiende o no? sí se entiende ¿hay alguna duda de esto? no sé profe entre los switches que están conectados es distribuido pero exactamente la topología general o sea el que va al core no sino que ahí sería colapsado igual exactamente la topología global es de backbone colapsado y después en cada bloque yo tengo un backbone bien que va colapsado al switch del de ese bloque o sea pero globalmente todo todos todos los bloques es distribuido porque no todo colapsa al backbone al core que yo tengo acá bien acá fíjense esto va colapsado y después esto va colapsado pero globalmente esto está distribuido con respecto a esto no sé si me entienden si yo tuviera que haberlo hecho colapsado puro tendría que haber usado esta topología no sé si se entiende o no bien fíjense esto es colapsado puro esta topología se la puede implementar obviamente pero es más costosa es más complicada en algunos en algunas empresas no se lo puede hacer porque es un lío hacer todo esto además yo acá muestro cuatro bloques hay empresas que tienen muchas más cosas que esta la empresa Fabril por ejemplo Arcor la minera lumbrera por ejemplo la minera lumbrera a tener que usar una de estas topologías como la que yo les muestro acá ellos tenían una parte de administración y después iban al concentrador que es donde se trituraba el mineral que era un edificio enorme que obviamente tenía muchos switches en el medio dentro de ese edificio y para imagínese para miner hacer una canalización para tirar más fibra óptica directamente han agarrado y han hecho un link agregation contra un switch que estaba puesto acá en este rack ¿está claro o no? sí sigamos bueno otra de las aplicaciones que tiene este tema del link agregation bien otra de las aplicaciones que tienen link agregation es interconectar un switch con un servidor supongamos que ustedes tengan acá un switch bien y acá tengan un servidor y bueno supongamos que este node sea de un giga un giga por segundo bien y bueno este switch está conectado acá qué sé yo otro switch etc el problema que aparece a veces es que este ancho de banda que ustedes están dando al servidor es chico porque hay muchos clientes que están entrando y en el fondo el que termina siendo un cuello de botella esta placa es red entonces los servidores incluso algunos de fábrica ya vienen con cuatro NIC una dos tres y cuatro y ustedes agarran y esas NIC las conectan a los servidores al switch y hace lo que se llama NIC que es lo mismo que el link aggregation esto se llama NIC team team en inglés ustedes saben que es equipo NIC teaming son NIC o sea placa de red trabajando en equipo entonces acá este servidor es como si estuviera conectado al switch por un enlace de cuatro y llegar y por segundo obviamente teórico porque depende cómo se distribuye la carga por estos enlaces bien pero se usa mucho también en servidores de altas prestaciones bien no sé si han sentido nombrar lo que son los servidores Blade ustedes bueno un servidor Blade es un servidor que es como un chasis de servidores o sea si ustedes lo ven de frente ahí yo me trato de compartir una imagen de 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 Google a ver esperen Blade Server le mostré una imagen bien acá hay una imagen de un Blade Server ya le comparto no a ver vamos a ver vamos a ver compartir pantalla lo ven ahí si bueno es un servidor Blade es un servidor que es como un cajón enorme como un chasis bien donde cada una de estas hojitas ven es un servidor en sí o sea que acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis servidores bien esta parte de acá abajo son fuentes de alimentación bien y para qué se usan estos servidores Blade se usan para cuando uno tiene un data center muy grande supongamos que ustedes tengan que tener como AWS un data center que aloja veinte mil servidores o treinta mil servidores ¿saben lo que pone treinta mil cajitas con servidores cada uno con su fuente con su con su cable de poder con su conexión de red y bueno el data center sería muy grande y generaría mucho calor mucho espacio los data center su costo está dado por metro cuadrado metro cuadrado de data center de buena calidad pues costó unos veinte mil dólares ¿bien? porque hay que hacer sistema de evacuación de calor sistema de alimentación de energía hay que hacer los pasillos para que la gente camine hay que hacer los sistemas portacables etcétera entonces han inventado estos servidores que en una sola unidad en una sola caja concentra una gran cantidad de nodos ahora bien ¿cuál es el problema de estos blade servers? no un problema porque está resuelto es que estos blade servers cada una de esta hoja y ahí viene el nombre blade blade en inglés quiere decir hoja cada una de estas hojas está dada contiene adentro una CPU contiene RAM contiene un disco son como un servidor digamos pero no todas estas hojas están conectadas a la red sino que el blade tiene a su vez por atrás no sé si habrá alguna fotito acá como es por atrás ahí está por atrás tienen estos switches ¿lo ven acá? sí profe sí profe sí se ve se ve ¿no es cierto? entonces estos switches permiten conectar hojas hacia mi infraestructura de red no sé si me entienden entonces ahí si yo tengo por ejemplo que conglomerar tres servidores blade contra mi red no puedo usar un solo puerto porque si no voy a tener un cuello de botella entre este único puerto y esas cuatro hojas entonces ahí tengo que usar agregación de enlace también no sé si me entienden ¿lo ven? es otro uso de agregación de enlace ahí está cómo se sacan las hojas cada una de estas hojitas es un servidor y acá nos dice ven que esto que está saliendo son los discos este servidor tiene dos discos este servidor tiene dos discos más ¿lo ven? ese es un servidor blade y en esos servidores blade se usa mucho esta agregación de puertos porque hagan de cuenta que yo acá supongamos volviendo a mi cámara acá tengo muchas hojitas cada una de estas hojas recuerden es un servidor ojo que estos servidores capaz que tienen dos procesores 24 cores cada uno o sea tiene una alta capacidad de procesamiento bien y acá tiene un switch entonces este switch supongamos que sea de seis puertos yo le digo che estos seis puertos haceme un link agregación y conectamelo contra seis puertos de mi switch entonces cuando yo acceda a los servidores voy a acceder por un ancho de banda muy grande porque le vuelvo a repetir estos switches no están conectados uno a uno con los servidores blade entonces sino que están conectados al cajón dentro de ese cajón hay una electrónica parecida a la electrónica como visto en los switches crossbar no sé si se entiende o no chico si ahora si claro bien por ejemplo nosotros hemos instalado servidores blade conectados switches le hemos hecho link aggregation porque si no si la gente que no sabe por ejemplo tienen blade acá y tiene ocho servidores en blade y agárrenlo ven al switch acá y le ponen un cable TP en giga y bueno acá tiene un tremendo cuello botella han pagado de más por este servidor porque el cuello botella la red ¿me entienden? todas estas cosas que estamos viendo parecen cosas obvias pero no son obvias y la gente que no sabe hacen esa macana por eso toda esta parte de infraestructura de redes es muy importante que que si alguno de ustedes se va a dedicar a esto que las conozca porque bueno no es soplaya se botella digamos tiene su su cosa bien ¿le aclaró o no? bueno compartamos la pantalla pero ahora vamos a compartir la transparencia el último tema que como ve hoy es lo que se llama Power over Ethernet bien que es un sistema que tienen los los switches para mandar por el mismo cablecito UTP que ustedes conocen para conectar una PC o para conectar una una notebook o para conectar otro switch le mandan una tensión bien cuando se hace eso estos switches acá internamente tienen puertos que se llaman puertos POI bien que hay de distintos tipos los últimos se llaman POI plus son los que mayor energía pueden transportar bien y por este cablecito además de mandarle tensión además de mandar la señal mandan tensión obviamente que estos switches que que generan esto tienen que hacer a ustedes un balance de carga para ver si todos estos dispositivos que le han conectado pueden ser alimentados por la fuente de alimentación que tienen acá dentro el switch porque si no no se van a activar los dispositivos o sea si la suma de toda esta potencia es por ejemplo de 105 vatios y el switch está especificado para 45 vatios este le va a dejar de dar tensión a los dispositivos y solamente algunos van a ser alimentados por eso es que cuando ustedes vean estos switches POI van a ver que en una parte de esa especificación le indica cuál es la potencia que provee el dispositivo bien mi consejo es que usen estos switches en el momento en que sea necesario compren switches POI si no lo van a usar porque los switches POI obviamente son mucho más caros que los switches no POI bien porque los switches POI tienen una fuente de tensión más grande son de mayor tamaño bien normalmente son más profundos porque la fuente de alimentación ocupa más lugar y si ustedes van a usar solamente PC no se justifica que usen este tipo de switches o esta característica que tienen los switches POI bien bueno ahora vamos a hacer un quiz y de ahí vamos a tomar asistencia bien y de ahí vamos a terminar la clase quiz número 6 entonces ya le paso el código el código es 35 96 53 ya le copio en el chat bueno la respuesta es que cuando va a conectar teléfono IP al switch es lo más común para conectar clientes no bootable es wifi no porque ustedes digamos los clientes wifi no se conectan al switch se conectan a un access point que él va a ir conectado al switch ese sería el caso que dice para el despliegue de múltiples access points a su vez si ustedes tienen solo access point que es POI no compren un switch de 24 puertos POI bien no tiene sentido porque están desprevicinados conviene usar el adaptador POI que viene con el access point o bien comprar un adaptador POI bien bueno bastante bien la respuesta de todas formas bueno ahora vamos toma asistencia chicos bueno la planilla esperen que pongan los lentes y ya deja de grabar así nos sale esto bueno ahora sí lo lo ¡Gracias!